Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Darío Noticias. Soy Iris Castillo e iniciamos de inmediato con lo más destacado a esta hora. El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció hoy martes una nueva política de restricción de visa para las personas responsables de operar los vuelos que posicionan a Nicaragua como trampolín de migrantes. Principalmente desde Cuba, estos vuelos charter y sus operadores tienen como objetivo a los inmigrantes y los ponen en peligro y queremos eliminar esta práctica de exploración, informó el Departamento de Estado. Cabe recordar que a inicios de noviembre el gobierno de Biden había manifestado su preocupación por el exponencial aumento de vuelos charter a Managua repletos de migrantes y advirtió que tomaría medidas contra las personas o gobiernos que estaban lucrando con la desesperación de migrantes vulnerables. La iniciativa opositora Monteverde le pide a la OEA que establezca un mecanismo permanente de seguimiento a la situación de Nicaragua. Pese a que Nicaragua ya se retiró de la OEA, el grupo opositor Monteverde recordó este martes en un comunicado que las obligaciones de Nicaragua en materia de derechos humanos se mantienen vigentes en virtud de numerosos instrumentos internacionales, tales como la Declaración Universal y la Carta Interamericana de Derechos Humanos, de los que nuestro país es suscriptor. El retiro de Nicaragua de la OEA se hizo oficial el pasado 19 de noviembre, dos años después de que Ortega y Murillo tomaron la decisión de sacar al país de ese organismo y denunciaron la Carta de la OEA para, según Monteverde, intentar evadir el repudio de la comunidad internacional y en particular de la absoluta mayoría de países del continente. La renuncia forzada del secretario general del SICA, Werner Vargas, y la nominación como sustituto de Valdrandensky evidencia la descomposición del régimen sandinista, aseguran analistas políticos. Organizaciones opositoras nicaragüenses le están pidiendo a la presidenta del SICA, Alexandra Gil, que detenga la elección del reemplazo del secretario general Werner Vargas, representante de Daniel Ortega y Rosario Murillo, quien renunció al cargo el pasado 15 de noviembre. Para sustituir a Vargas, Ortega y Murillo ya propusieron al SICA a Valdrandensky, Violeta, Irias, Nelson e Iris Montenegro, lo que se traduce, según el analista Enrique Sáenz, en una descomposición de la dictadura. Es por ello que alertan al SICA que nombrar a alguien propuesto crearía conflictos en el sistema de integración regional. Triunfo arrasador en Esgrima, Nicaragua domina el campeonato centroamericano y asegura las tres medallas. En una destacada actuación, las jóvenes esgrimistas de Nicaragua triunfaron en el campamento centroamericano de Esgrima U14 al asegurar las tres medallas en la especialidad de sable. Jocelyn Ramos se coronó con la medalla de oro, seguida por Devani Ramos, quien obtuvo la medalla de plata, y Yorliad Hernández se quedó con la medalla de bronce. Este logro resalta el talento y dedicación de las atletas nicaragüenses en el ámbito de la esgrima, consolidándolas como referentes en la región. Mary Wollstonecraft es la mujer que Sheisniss Palacio le hubiera gustado reemplazar y quien selló su triunfo en Miss Universo. En la etapa de preguntas y respuestas finales de Miss Universo 2023, a Sheisniss Palacio le preguntaron que si pudiera vivir un año en el lugar de otra mujer, a quién escogería y por qué. La reina nicaragüense respondió. Escogería a Mary Wollstonecraft porque fue la primera mujer que abrió brecha a los derechos de las mujeres. Y haría lo posible para que las brechas salariales de esa época fueran la oportunidad perfecta para que muchas mujeres pudieran trabajar en cualquier área que se puedan desempeñar, porque no hay límite para la mujer. Podemos y tenemos la capacitación. Esa época fue en 1756. 2023, haciendo historia. Wollstonecraft nació en Londres el 27 de abril de 1759, la segunda de una familia de siete hijos de los que solo uno pudo recibir educación formal y convertirse en abogado debido a la situación de desestabilidad económica de su familia. Ella creció en un ambiente de violencia dentro de su hogar, pues su padre maltrataba a su madre y tenía problemas con el alcohol. Según un reportaje, Mary no podía acceder a la escuela y decidió estudiar por su propia cuenta y luego se convirtió en defensora de la independencia de la mujer. No deseo que las mujeres tengan poder sobre los hombres, sino sobre sí mismas, expresó ella en una ocasión. Sin duda, nuestra reina Chase Nis sustentó su respuesta con una historia de impacto, demostrando así su talento y conocimiento en historia. Y hemos llegado al final de nuestro noticiero, pero recuerda que para más contenido informativo visita nuestras plataformas en streaming web y redes sociales. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, arroba Darío Medios. Estamos en Instagram como Darío Medios, guión bajo Nick. Síguenos en Twitter como arroba Darío Medios punto Nick. Dale me gusta a nuestra página en Facebook Darío Medios o síguenos en nuestro sitio web Darío Medios punto com. Estuvo con ustedes Siris Castillo y nos vemos en una nueva edición. ¡Gracias!